Espera, que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti, volaré. Por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin, contigo viviré. Cuando estás lejana sueña un horizonte falto de palabras, yo sé que siempre estás aquí, por mí, una luna que está mal a mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí. Despedir y homenajear a nuestra colega que nos ha dejado, Judith Maldonado Vera, amiga de los derechos de todos los trabajadores, de todos nosotros los profesores, perseguida, lamentablemente, solo por defender sus derechos, así que sabemos que se fue con una pena profunda, una tristeza, de no haber logrado que se le pierdan las disculpas correspondientes, pero nosotros sabemos, Judith, de tu lucha y seguiremos aquí acompañándote, acompañando a tus hijos y estaremos siempre contigo como se lo prometimos a Inelia, que ahora estás con ella, gozando allá en el paraíso, así que de allá enviarnos tu fuerza para que cumplamos este gran proyecto, anhelado proyecto que tenemos de recuperar nuestro sitio, así que agradecemos a nuestro presidente nacional que nos acompañó hoy día, tal como tú lo querías, así que Vuela Alto Judith, te queremos mucho. Por fin, contigo yo viviré, por ti volaré, por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo yo viviré. Estamos acá, representantes del Colegio de Profesoras y Profesores, directiva regional, directiva comunal, en mi caso como nacional, así que a nombre del Colegio de Profesoras y Profesores, le decimos a Judith que no la olvidamos y que estará siempre con nosotros en nuestra mente y corazón. Gracias. Aplausos 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 Gracias.